Bienvenidos a Fotoescalera, un proyecto dedicado a la enseñanza de técnicas de fotografía y videografía de forma totalmente gratuita. www.fotoescalera.com Hola chicos y muy buenas. Hoy quería hacer un vídeo en el que os voy a contar cuáles son los cuatro fotógrafos que me han inspirado durante todo este tiempo, desde que he empezado a hacer fotos hasta ahora. Lógicamente hay muchos fotógrafos cuyos trabajos me encantan, pero os quiero hablar de los cuatro que según mi opinión destacan entre todos los que conozco y además os voy a decir por qué. Bueno, voy a empezar con... son dos hombres y dos mujeres, pero voy a empezar por Jasmine Starr. Es la primera persona que conocí como fotógrafa a través de internet y que me inspiró y de alguna manera a través de sus trabajos me di cuenta de que cualquiera puede llegar al nivel al que quiere llegar. No es imposible y no necesitas tener dinero para empezar, no necesitas... o sea, prácticamente con su vida y con su transparencia me ha enseñado muchísimo. O sea, ella ha empezado desde muy abajo y ahora mismo está en un nivel muy, muy, muy alto. Pero lo interesante en ella y digamos los puntos más fuertes que tiene como persona es que primero... digamos que es muy buena en cuanto a marketing, sabe cómo vender y tal vez eso es lo que en su caso ha sido lo que le ha llevado al éxito. Sabe cómo vender y sabe cómo llamar la atención. Y la otra cosa que me gustaría es su transparencia y su forma de mostrar sus propios fallos con el fin de que te sientas tú o yo como más normales, ¿no? Cuando te cuenta un fallo alguien que está a un nivel como éste pues dices, bueno, si ellos cometen estos errores tampoco ando tan mal. Bueno, vamos a un hombre. Zach Arias es de Estados Unidos también. Es un fotógrafo que tiene conocimientos técnicos digamos bastante más profundos que la media de los fotógrafos famosos y profesionales. Él tiene muchos conocimientos técnicos de fotografía, artísticos, es muy creativo y además explica perfectamente todo lo que sea técnico sabe cómo explicarlo bien de forma que todo el mundo lo entiende. Es una persona muy humilde, digamos, y lo que más me ha llamado la atención en su personalidad, las dos cosas que más me han llamado la atención es que primero, si le preguntas, oye Zach, hoy quiero empezar con la fotografía. ¿Qué necesito? ¿Qué cámara me compro? Puede parecer absurdo pero su respuesta es 1 a 5D, la primera, no la Mark II ni la Mark III, la primera. Y vale, ¿y qué ordenador necesito? Pues un ordenador de segunda mano. Vale, ¿y cómo así, no? Si hoy en día cualquier que empieza ya tiene un equipo mucho mejor que este. Bueno, pues él confía realmente en sus conocimientos y sus capacidades antes que en el equipo. Y es lo que me encanta. La segunda cosa es que cuando él habla de negocio y de cómo manejar el dinero y el tiempo, porque en el negocio siempre es dinero y tiempo, son las variables que hay. Siempre relaciona todo esto con el tiempo en familia, el tiempo en casa, el tiempo con tus hijos, con tus padres, con tu novio, novia o lo que sea. Siempre dice, si yo tardo más en hacer ese trabajo, me queda menos tiempo para estar con mis hijos. Y no es que sea algo genial, o sea, algo que nadie lo ha pensado, pero simplemente la gente de esta clase, de ese nivel de conocimientos, no suelen hablar de esta forma. Y es lo que más me ha gustado, que cuando le escuchas, él te habla de forma que le entiendes, pero aparte de esto, te aconseja de una forma que te ayuda a vivir bien, no solo como fotógrafo, sino en tu vida personal. Me encanta. Voy demasiado lento, ¿no? Lo voy alargando mucho. Vale, voy a acelerar un poco. Siguiente, Sue Bryce. Es impresionante el trabajo que hace, también es impresionante de dónde ha empezado hasta dónde ha llegado, el tipo de trabajos que hace, el tipo de clientes que tiene, el dinero que gana por cara a trabajo. Lo que me impresiona es, primero, ¿sabe lo que necesita una foto para ser realmente buena? Sabe que no es un flash que cuesta 700 euros, sabe que no es un objetivo 1.2, ¿vale? Y que tampoco la persona que va a fotografiar tiene que ser una modelo, a lo contrario, su cliente objetivo es una mujer de alrededor de 40 o 50 años y con algún kilo de más. Es su cliente perfecto y es lo que ella quiere fotografiar y es lo que mejor, hace buenas fotos de todo tipo de personas, pero se dedica más que nada a esto. Porque sabe cómo trabajar realmente con personas que no son modelos y sabe cómo conseguir algo que la mayoría de la gente piensa que necesita muy buena cámara o tal y cual. Y además, te lo explica todo, porque hace workshops, hace PDFs con su forma de posar, con su forma de maquillar, porque bueno, ella no hace el maquillaje, pero enseña a las chicas que hacen el maquillaje en su estudio. Y prácticamente puedes tener toda la información de cómo trabaja ella y aplicarlo en tu estilo de fotografía tranquilamente. Lo tienes todo, todo lo que hace, todo lo que sabe, lo puedes tener. Me encanta eso. La cuarta persona es Chase Jarvis. Chase Jarvis es un tío que se dedica a la fotografía más publicitaria y trabaja en proyectos muy interesantes, con Samsung, con HP y cosas de ese tipo. Pero lo que me encanta de él es que detrás de cada fotografía o de cada vídeo que él produce y su empresa, hay mucho trabajo. O sea, hay mucho trabajo de ordenador, pero siempre hace todo lo posible para hacer la imagen o el vídeo lo más cercano al producto final a la hora de hacerlo. O sea, que si va a hacer una foto, lógicamente hay un post-procesado, pero a la hora de hacer la foto, él intenta acercarla a lo máximo, al resultado final que busca. Trabaja con clientes de muy alto nivel y también con gente de muy alto nivel dentro de su empresa. O sea, no es nada fácil trabajar con él, pero es muy creativo. Sus trabajos son algo que tal vez no va siempre a la moda, sino que tal vez más crea la moda en ciertos ámbitos de los audiovisuales. Y aparte de eso, es un emprendedor impresionante. Está creando empresas, está creando muchas cosas que ayudan a la gente como tú y yo a aprender más y nos inspiran. Hace entrevistas con, por ejemplo, el autor de Humans of New York o músicos y todo tipo de personas que te inspiran. Y eso me encanta, porque en el momento en el que me siento no lo suficientemente motivado como para editar estas 700 fotos que me quedan, me pongo un vídeo de él y me inspiro. Vale, pues todas estas personas tienen sus webs y sus trabajos, pero para que no los busquéis, porque sé que a algunos de vosotros les da mucha pereza buscar, en la descripción de este vídeo tenéis enlace para ver los trabajos de cada uno de ellos. Espero que estos fotógrafos puedan inspiraros a vosotros de la misma manera que me han inspirado a mí y que este vídeo haya sido interesante. Bueno, me podéis seguir en Twitter si queréis, en arroba jmarinov y también en la página de Facebook de Fotoescalera. Es facebook.com barra fotoescalera. Lógico, ¿verdad? Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.